Hola, soy Adolfo Ayrba y estoy en la sección de cinco discos de los otros récords desde argentina y bueno me han pedido que eso que elija cinco discos que han marcado de alguna manera mi vida es una tarea súper difícil para mí elegir sólo cinco pero bueno voy a enseñar cinco que son fundamentales para mí empezaré por la década de la década de los 60 con los Beach Boys con mi disco favorito de ellos que es el Today mucha gente dice que el mejor disco de Beach Boys es el Pet Sounds quizás el más influyente pero a mí el Today es el que más me gusta el que tiene el balance justo entre su primera época y la segunda para mí son canciones de pop perfectas y es una gran influencia para mí como para el resto de de Airbag seguiré la década de los 70 con el mejor directo jamás grabado creo que no hay duda de que los Ramones en esta época eran imparables y era el mejor grupo en directo no sólo por lo que se puede oír en este directo sino en cualquier directo que se ve que podáis ver por internet o cualquier pirata se puede intuir que la banda ahí era una cosa una apisonadora increíble es mi grupo favorito de todos los tiempos como y poco más que decir fue el primer disco de Ramones que me compré además me marcó muchísimo porque fue había escuchado canciones sueltas y tal pero fue el primero que me compré un poco a ciegas y era en directo no sabía que eran así de enérgico en directo y lo de oír una canción detrás de otra fue algo que me marcó ya para siempre y luego he elegido tres discos diferentes de la década de los 90 de hecho son casi del mismo año están 94 menos uno que este que es del 93 el Camon Phil de Lemonheads es un disco que a mí me encanta desde cabo a rabo es una delicia de disco y es una de las máximas influencias desde no sólo ya lo conocimos los 90 pero ahora mismo es una de mis máximas influencias yo creo ese tipo de pop un poco más suave la sensibilidad de bandando cantando no sé el disco anterior suyo también es genial el siguiente también pero este no sé por coger uno este es redondo el otro disco que a toda la banda nos encanta también y hacemos versiones los ensayos porque nos gusta mucho luego del año siguiente hay dos discos voy a sacar uno muy diferente es este es un discazo que se te va a la olla mano negra casa babilón lo elegido porque nos gusta mucho también a los tres airbag y creo que es una obra maestra es un disco que es una locura o sea es una manera de mezclar género estilo que nadie ha conseguido después algo único algo parecido a lo que consiguieron los flash los 70 pero pero luego los 80 y los 90 yo creo que el que el que la mezcla estilística es brutal es uno de los discos más grandes de la historia para mí aparte las canciones son buenísimas todas y los directos de aquella época que tuvimos la oportunidad de verlo mano negra es simplemente de lo mejor que he visto y además en esta época eran totalmente imparables era una cosa de locos y luego por último pues una influencia obvia para nosotros wizard el primer disco el blue album fue un antes y un después también para nosotros fue un poco conocer conocíamos la escena alternativa la escena indie americana y británica pero nosotros no éramos no estamos muy metidos en lo que era el grunge era lo que más se oía en aquella época y este disco fue uno de los que trajo de vuelta a la melodía este junto también al duc y de green day por ejemplo y alguno más pero este el balance perfecto entre música independiente alternativa como lo quieras llamar y el rock y melodías sublimes el disco redondo todas las canciones son perfectas pues estos son cinco de mis hijos favoritos vale muchas gracias y un saludo para toda argentina y todo el mundo que nos vea